Muy bien, y en esta oportunidad vamos a hacer un tutorial rápidamente de cómo hacer nuestro registro para ser parte de Emprendedores Latinos Unidos, Emprendela Unidos con nosotros. Vamos a darle click al enlace que nos envía la persona que nos está invitando al proyecto, ¿bien? Muy importante, acá nos va a salir la opción si lo abrimos por Google o directamente en la aplicación. En este caso lo vamos a abrir directamente en Google para hacer el registro, ¿vale? Muy importante, tienen que decirles a sus invitados o usted si es invitado de alguien debe hacerlo directamente por Google primero el registro y luego sí abrir su usuario en la aplicación directamente para que puedas quedar como referido de la persona que te invitó. Entonces le damos acá en Google y nos va a abrir el formulario de registro para ser parte del proyecto. Súper sencillo, colocamos nuestros nombres, apellidos, muy importante que sean nombres y apellidos reales porque más adelante si tú quieres ser parte de los emprendimientos que se apalanquen debes realizar el Calle C y confirmar tu identidad y tener todo al día para poder participar y calificar en los emprendimientos que se van a apalancar, ¿bien? Dirección de correo electrónico, una dirección correcta que la puedas usar, que la puedas abrir porque te van a llegar ahí notificaciones y va a ser la forma como puedas recuperar tu usuario si en algún momento se te olvida. Nombre de usuario, cualquier nombre, puede ser tu nombre con un número, puede ser el nombre de tu perrito, de tu mascota, de una ciudad lo que usted recuerde para que sea su nombre de usuario cuando vaya a ingresar, preferiblemente 8 caracteres seleccionar el país donde se están registrando, ¿bien? para efectos del número telefónico una vez que seleccionen el país, colocan su número telefónico para tener la base de datos por WhatsApp y poder escribirles y agregarlos a los diferentes grupos de información van a colocar una contraseña, preferiblemente una contraseña que sea fácil de recordar para ustedes pero difícil para que alguien se las hackee, ¿vale? 8 dígitos mínimo, combinación entre números, letras, mayúsculas, minúsculas y símbolos si lo desean, ¿bien? una vez que escriban la contraseña dos veces, le vamos a dar acá en el cuadrito donde dice estoy de acuerdo con las políticas de privacidad y términos los invito a que las lean para que después más adelante no tengan ningún inconveniente una vez que ya hayan hecho todo esto y hayan llenado todos estos campos ¿bien? le vamos a dar donde dice crear cuenta y automáticamente si hemos llenado todo muy bien nos debe quedar nuestra cuenta ya lista para ser parte del proyecto una vez que tengamos la cuenta podemos abrirla por acá por este mismo medio directamente por Google y no necesitamos descargar la aplicación pero si queremos tener nuestra aplicación pues lo podemos hacer, ¿vale? podemos tener nuestra cuenta con la aplicación también ¡Gracias! ¡Gracias!